Buena gente, ¿cómo va? Bueno, finalmente el Manchester cerró a Mount Después de casi un mes Estar en discusiones Y bueno, viendo el precio final Que al parecer fueron 60 millones Y bueno El contrato creo que es hasta 1028 No se sabe bien lo que va a ganar, pero bueno Este, fueron 60 millones Le queda un año de contrato con el Chelsea Y bueno No fue un jugador barato Pero al menos no se pagó 80 Como inicialmente quería cobrar el Chelsea Ahora lo que no tengo muy claro Es el nivel de Mount, cómo está La verdad no lo he visto tanto jugar Lo vi al principio Digamos que la temporada Anterior no lo vi casi jugar Creo que fue un partido contra el Manchester nomás al principio Me acuerdo porque tuvo un encontronazo Con Lissandro Y después no recuerdo más nada de él Desde el 2022 creo que tuvo Un pico bastante alto Que hizo varios goles Y bueno Y creo que ha jugado con la selección inglesa Pero la verdad no lo tengo muy claro Cómo juega Sus posiciones Por lo que he leído De varios comentarios Dicen que es un jugador Que presiona bastante Que bueno Eso tendría sentido con el sistema de juego Del pelado Ten Hag Pero vamos a ver A ver qué podemos ver de él Esto supuestamente es del 2023 Así que bueno Vamos a ver Si vale la pena Para lo que salió No sé si juega A doble 5 De engancho Por afuera Habría que ver eso ¡Suscríbete! 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 Está medio difícil Ver por dónde juega Todos los clips Está en una posición distinta ¡Gracias! Ahora por lo que veo, marca tiene Es rápido y está como Encima del jugador Técnicamente claramente es bueno No es impresionante, pero Prolijo Sí, tiene un pressing bastante interesante Esto está muy bien, estos clips son viejos William ya La temporada pasada que lo vendí Si habrá jugado poco este año Mount Buenos cambios frecuentemente Golazo ¿Se lo hizo de Ramona? No No Cualquier cosa hay Es bastante bueno En pases en largo, claramente Bien, bastante bien Me está costando un poco Ver qué posición juega, ¿no? Para jugar de 10, claramente Si Bruno está bien No, no, no No está para jugar porque Bruno Técnicamente es muy superior a él Pero En un doble 5 Con Casemiro jugando Creo que él podría entrar por Eriksen Dejarlo un poco más suelto A Mount En que Casemiro quede más Un poco más paradito Ocupándose de lo que es la recuperación Y también que Mount Este un poco más suelto El desgaste por Casemiro Que Casemiro no puede estar corriendo A todo el mundo como corre este loquito Me parece que esa sería La posición adecuada para Mount Porque También lo vemos que juega por afuera Pero No sé Me parece que Prefiero un Garnacho O O un Rashford por afuera A él, ¿no? Claramente Bueno, o Anthony Informan Vamos a ver cómo está Anthony Con el tema de la lesión que tuvo Y los problemas que tuvo Fuera de De lo futbolístico Pero En el hipotético caso De que Anthony esté bien Y Garnacho esté bien Y Garnacho esté bien Me parece que es Al menos hasta que no compremos Un 9 Por la izquierda Garnacho Derecha Anthony Y de 9 Rashford Y Mount Y Mount en el doble 5 Con Con Casemir Bueno De media punta O enganche Bruno En el caso De que Anthony No se haya recuperado O no esté en forma Bueno, Mount Capaz que por la derecha Podría andar Este Yo para mí este año Garnacho Tiene que jugar mucho más De lo que ha venido jugando Ese va a ser clave Y bueno A mí me gustaría Que en el doble 5 Y bueno Si las cosas no van bien O nos falta un poco más De La pelota más limpia Bueno En un segundo tiempo Puede entrar Eriksen Que claramente Ya lo vimos el otro día Con equipos Como el City Sin la pelota Es uno menos Porque está Físicamente No es un jugador De split Físico Ni Ya lo vimos Que lo pasaban Como un conito En la final Con el City Pero bueno La calidad que tiene Eriksen En los pies Es muy superior A Mount ¿No? En lo que es Pases filtrados Pases largos Inclusive pegada Es Otro nivel de jugador Pero Mount y otro despliegue Físico Otra edad Y bueno Tiene mucho para aprender También ¿No? Mount es como una especie De... Sí Muy polifuncional Me parece que De mitad de cancha Para adelante Te puedes jugar Prácticamente cualquier posición Habrá que ver Cuál es la mejor posición ¿No? De él Pero En este video Lo hemos visto Jugarte De todo Prácticamente O por todos Los sectores De la cancha Es rápido No le he visto Muchos goles Un gol solo Uy El mercenario Poco Bueno gente Eso es más o menos Mi Mi opinión Para mí Lo ideal sería Que entre por Eriksen Ehm Vamos a ver Transfer market ¿Qué posición le pone? ¿Dónde jugó? ¿Y eso? Ya ganó Championito ¿Qué ni idea? Salió el Port Mount Medio centro ofensivo De enganche Se juega supuestamente 1 metro 80 24 años Es joder Tiene margen de mejora Esto lo van a tener Que cambiar Medio centro ofensivo Supuestamente Es su mejor posición Y medio centro Interior izquierdo Medio centro O interior izquierdo Si Para mí Va a jugar En esta posición No, no De enganche Tiene que estar Mal Bruno O darle un descanso A Bruno De enganche No lo veo Por encima de Bruno Al menos No para La mayoría de partidos Tal vez algún partido Que se necesite presionar Mucho arriba Puede ser Pero no No lo veo Jugó 129 partidos 27 goles 24 asistencias En total En la Premier Pero Temporada pasada No jugó Prácticamente nada Todavía no está cerrado No está Bueno Ya pasó El análisis médico Pero bueno Para que lo anuncie En calculo que Finales de esta semana Probablemente Probablemente Así que bueno Gente Esto es más o menos Lo que opino de Mount Y bueno Esperemos que sea un fichaje Que rinda Y Y bueno Para tratar de competirle El City Lo vamos a precisar Porque en la posición De él No sé Fred Si se va a quedar Pero bueno La final Con el City La verdad que A Ericsson Lo padecimos Lo padecimos Totalmente Porque no No tiene resistencia No tiene No marca O sea Es un jugador Para tener la posición De la pelota Y cuando tenés que ir A sacarle la pelota Es uno menos Así que me parece Que este muchacho Llega un poco Para cubrir ese Ese hueco